Me convertí en un animal silvestre Se encuentra en Barranca Bermeja el artista chileno Juan Fra que promociona su trabajo musical titulado Instinto Canino y su primera visita la ha hecho en esta ciudad a Enlace Noticias Instinto Canino es la canción que abre mi nuevo disco, mi nuevo álbum, es mi segundo álbum es una canción que reflexiona acerca de lo que pasa en Latinoamérica puntualmente lo sitúo en la realidad chilena y esta canción la compuse en Piedecuesta y por eso también da referencia a Piedecuesta y a lo que sucede en Colombia que es muy similar a lo que pasa en Chile Bueno, yo soy cantautor, soy chileno, esta es mi quinta visita a Colombia estoy súper agradecido siempre que me invitan a cantar acá para mí el pueblo de Colombia es un pueblo hermano como todos los pueblos de Latinoamérica y estoy, te vuelvo a decir, muy agradecido de que me reciban acá en Barranca Bermeja me parece una ciudad maravillosa y espero que les gusten mis canciones porque las traigo con todo mi amor para ustedes Varias son las presentaciones que tiene previstas este cantautor que llega por quinta vez a Colombia y lo hace con toda la alegría y la fuerza interpretativa que lo caracteriza Que yo creo que es lo que nos está faltando, ¿no? Ese sentido de la ecología, ese sentido de la reflexión social de ser mejor vecino, de ser más solidario y de preocuparnos por sobre todo de los recursos naturales y de lo que está pasando que a veces el calentamiento global y esas cosas, el desarrollo, no nos dejan pensar mucho en eso Mañana viernes estoy a las 4 de la tarde en la Casa de la Memoria y los derechos humanos de la mujer, después por la noche a las 8 tengo un concierto en el restaurante Verde Vita El día sábado tenemos por la tarde a las 6 de la tarde un conversatorio acerca de cultura latinoamericana y canción en la Casa del Libro Total y por la noche a las 8 y media de la noche comienza el concierto en la caja de restaurante Su mensaje en Instinto Canino es un mensaje a la conservación de lo natural y un rechazo total a las dictaduras en el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!